Un atentado sicarial se produjo en la vereda San Miguel de Cincelejo. La víctima mortal es Andrés Felipe Manjarrés Rivero, conocido como el Yaya. Según una fuente, el Yaya se encontraba cerca de su vivienda cuando fue abordado por dos sujetos que le dispararon en varias oportunidades. Familiares y amigos del Yaya lo auxiliaron y en una motocicleta lo trasladaron hasta un centro asistencial donde declararon su deceso. Indica una fuente que el Yaya estaría implicado en actos delictivos en este barrio.